Saludos, ¿qué tal? Con ustedes ya Casey Peguero a través de Noticias Manaclar en este viernes 15 de marzo del año 2024. Estas son las principales noticias. Iniciamos con que la mañana de este viernes fue inaugurada una nave avícola en el Distrito Municipal de Villa Fundación a través de la cooperativa Fruticop. Isabel Ciprián nos ofrece más detalles. La cooperativa de producción y servicios múltiples Frutos del Sol Fruticop realizó la inauguración de la nave para la crianza avícola en el Distrito Municipal de Villa Fundación, el cual estará ubicado en el proyecto de mangos próximo a la cooperativa agropecuaria de Villa Fundación Copavif. En la actividad estuvieron presentes autoridades del Banco Agrícola, el director general de IDECOC, Franco de los Santos, y José Antonio Soto, presidente de Copavi. Y nosotros las autoridades que cumplamos nuestro error, nosotros tenemos que responderle a las comunidades, porque esas son las instrucciones del señor presidente. Y creo que si ustedes forzan y presionan a los funcionarios del área, ustedes van a tener un proyecto que va a tener bastante mano de obra en Villa Fundación. Gracias. Realizamos una mesa de trabajo con los miembros del Consejo de Administración, donde terminamos de insertar esta empresa cooperativa a la crianza avícola con el interés de seguir contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de Villa Fundación. Y ha costado mucho trabajo levantar las organizaciones sociales, pero ya hay un despertar en el país completo con las organizaciones, porque es una de las bases de la sociedad, las que demandan servicio, y nosotros tenemos que seguir tratando de despertar el entusiasmo por las organizaciones sociales para poder alcanzar la felicidad. El empresario Eduard Lara y familia han decidido contribuir con el desarrollo de esa comunidad. Colaborar con cualquier medio de producción de nuestra comunidad. Por ende, no tutubeamos ni pensamos para darle la mano y seguir apoyando este proyecto que puede contar con nuestra empresa y con nuestra familia. Muy buenos días, gracias. Para Manaclar Televisión, Isabel Ciprián Señores, el puente de Villa Güera demandado por muchos años ya es una realidad. Esto permitirá conectar con las comunidades de Villa Güera, Los Yaguarizos, Montería, Manaclar y zonas montañosas, localidades productivas agrícolas, que en tiempos de lluvias quedan incomunicadas por la crecida del arroyo. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en representación del presidente Luis Abinader, dejó inaugurado el puente sobre el arroyo de Villa Güera, una obra demandada por los comunitarios de esa zona por muchos años. La verdad es que para él también es un día de gozo el poder entregar a esta hermosa comunidad una solución vial que va a beneficiar la calidad de vida de cada uno de los que viven tanto de un lado como de otro. Esa visión que tiene nuestro presidente Luis Abinader de llevar ese bienestar a las diferentes comunidades, pero sobre todo de poder responder a las solicitudes fundamentales que todos ustedes pues habían hecho por muchos años. Y esto es un ejemplo de eso. Con la construcción de este puente estamos nosotros honrando la palabra del presidente Abinader, pero también diciéndole a ustedes que seguimos comprometidos con las necesidades que ustedes tienen y con el trabajo que el gobierno tiene para venir a llenar esas necesidades. Al respecto, la representante del Poder Ejecutivo en Peravia, Ángela Yadira Báez, agradeció al presidente por hoy verse materializada dicha obra. En la provincia de Peravia somos testigos. Aquí está el puente, el puente prometido. Sean todos y todas bienvenidas a esta entrega de esta importante y gigantesca obra, no solo por la inversión, sino por lo que significa. Asimismo, el ministro de Obras Públicas y Edificaciones, Deligne Ascensión Burgos, explicó que la tan anhelada obra fue prioridad del gobierno dominicano. En representación del gobierno, de un gobierno que a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, desarrollando las obras que necesita la gente, acerca el gobierno a las comunidades y hace de este un real gobierno cercano a la gente. Personalidades civiles y militares, representantes del PRM en Peravia y cientos de personas de las zonas beneficiadas. Para Manaclar Televisión, Paola Paulino. En otra información, el diputado por Peravia y candidato a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Baez, el muchachito, entregó un aporte de 100 mil pesos para dos grupos culturales que participarán en el gran desfile nacional del Carnaval 2024 que se celebrará este domingo en la ciudad capital. Nuestra pregunta del día es, ¿cuál es su versión respecto a la tragedia en Carnaval de Salcedo que ha dejado dos muertos y varios heridos? Más adelante, compartimos sus opiniones. A continuación, una pausa, regresamos en breve. Ven y vive una experiencia inolvidable en el lugar más emblemático del sur del país, el Parador Cruce de Ocoa. Más de 50 años de tradición entregando a nuestros clientes los mejores precios, el mejor sabor y, sobre todo, la mejor atención e higiene del lugar. Todo pasa en el Parador. Parador Cruce de Ocoa, donde hay de todo. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroupsrl.gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com Fueron muchos los jóvenes que en décadas tuvieron que abandonar y desentrar de la universidad por falta de recursos económicos. Eso llegó a su parte. Esta universidad contará con instalaciones deportivas, bibliotecas, laboratorios, comedores, aulas y la verdad que es toda una ciudad universitaria. Ya se acabó de estar pagando pasajes hacia la capital y también se acabó de estar pagando universidades privadas porque ya aquí tenemos la universidad en nuestro pueblo de Baní. Se ha acabado la espera. Ya tenemos nuestra ciudad universitaria de la UAS en Baní donde miles de jóvenes podrán hacer su sueño de hacerse profesional. Un dirigente del PRM asegura que dicho partido se encuentra en una posición favorable en la provincia de Peravia. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno en Peravia, Juan Germán, aseguró que el posicionamiento que ha tomado esa entidad política en los últimos años es eminente. El PRM como institución política está más unificado y consolidado que nunca. El panorama político en lo que concierne en la provincia de Peravia, en el municipio de Baní, está cada día mejor. Estamos viendo que en las calles el PLD y la fuerza del pueblo no lo han dejado puesto que solamente el PRM está trillando. Germán manifestó que de continuar con esas vertientes, esa agrupación se prepara para ganar las tres diputaciones en la provincia. Es posible que de seguir así las cosas, nosotros hagamos una hazaña histórica llevándonos a los tres diputados que son la compañera Carmen Leida, el compañero Luis Báez y el compañero Uri Sánchez. Para Manaclar Televisión, Paola Paulino. Cambiamos de tema. El Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas, IRMIE, estará llevando sus servicios al sector de los cajuelitos próximo al asilo con el propósito de realizar un operativo médico que servirá para atender diferentes necesidades de salud. Paola Paulino amplía la información. A través de nota de prensa, el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas, IRMIE, dio a conocer que el día de mañana se ejecutará un operativo médico totalmente gratis en el sector Los Cajuelitos, en la zona norte de Baní. En dicho operativo se ofrecerán diversas consultas en áreas de ginecología, pediatría, ortopedia, cardiología, psicología, entre otras, todas estas totalmente gratis. Cabe resaltar que la actividad cuenta con el respaldo de la Iglesia La Hermosa, el Concilio de Iglesias de Cristo Misionero y la Fundación Manos de Dios. Para Manaclar Televisión, Paola Paulino. La Junta Distrital de Catalina, que será dirigida por José Miguel Reynoso, luego que éste tome posesión en el mes de abril, dijo que trabajará a favor de la comunidad. José Miguel Reynoso, electo a dirigir la Junta Distrital de Catalina por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dijo que una vez se ha juramentado en el mes de abril, iniciará a ejecutar sus promesas de campaña. Transformar nuestro distrito, como era nuestro logro de campaña, ahora le toca al pueblo. Y para nosotros, Catalina estaba abandonado, estaba sucio y abandonado. Y es un logro para nosotros, al conjunto de nuestro equipo, salir a recatar nuestro distrito. Nosotros, verdaderamente, en los próximos días, en los próximos meses, ya cuando entremos, vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a salir a limpiar para la calle, porque verdaderamente nuestro distrito lo necesita. Asimismo, manifestó buscará soluciones definitivas ante obras que necesitan ser realizadas en esa demarcación. A través del gobierno, nosotros queremos que nos termine lo que es la policlínica. Y a través del gobierno, también, queremos canalizar varias obras que son de importancia en nuestro distrito, como es el encache del Arroyo Catalina, que es un mare que nos afecta a nuestro distrito. Para Manaclar Televisión, Paola Paulino. Ahora sí, pasamos a nuestra pregunta del día. ¿Cuál es su versión respecto a la tragedia en Carnaval de Salcedo, que ha dejado dos muertos y varios heridos? A continuación, veamos. Los seres humanos tenemos que ser muy caudalosos en todo. Eso que pasó, no sé qué decirte, porque a veces habemos personas que no sabemos lo que hacemos, y ya estamos de una forma muy mal. Bueno, mija, lo que te sé decir, que esa situación, que se puede prohibir en una situación, más o menos con las autoridades, porque eso me lo hallo muy mal, me lo hallo muy mal. Fue un mal manejo de la autoridad, de los que organizaron ese evento, donde ellos van a poner unos fuegos artificiales y lamentablemente pasó lo que pasó. Hubo mucha pérdida de gente inocente, de muchos niños. Por eso que cuando uno acude a eventos así, populares, con los niños de uno, uno tiene que tener mucho cuidado, no dejarlos solos. Bueno, para mí eso es descuido que hubo, porque según yo vi, la gente que pusieron las cosas, las vainas esas de los tiros, como que fue descuido. Para mí eso fue un descuido que no... Ojo, que la juventud, que vive una vida demasiado acelerada. Ni idea, porque yo no veo noticias, mi niña, ni nacionales ni internacionales. Gracias. Estas son las noticias más importantes a nivel nacional. Compañeros y colegas recibieron con aplausos a Isela Abreu, quien obtuvo su grado en medicina por la Universidad Católica Nordestana, en San Francisco de Macorís, asistió a la ceremonia de graduación con las manos vendadas debido a las heridas causadas por el intento de salvar a su hijo de las llamas cuando trató de quitarle el disfraz, resultando con quemaduras graves en gran parte de su cuerpo. El infante murió en el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago, mientras recibía cuidados especiales. En otra noticia, fue ingresado en el Centro Médico Grullón tras presentar problemas de salud Elvis Miguel Santos, quien está siendo acusado como la persona responsable que provocó el incendio ocurrido durante la celebración del carnaval en Salcedo. Santos presentó complicaciones de salud luego de recibir la noticia del fallecimiento de su hijo de crianza y nieto Ángel Santos, producto de las quemaduras. El clima según la ONAMED, mañana sábado desde las horas matutinas se observarán incrementos turbosos con aguaceros locales, posibles tronadas y ocasionales rápagas de viento hacia la Altagracia, la Romana, el Seigo, Ato Mayor y Monte Plata. En horas vespertinas, dicha actividad se extenderá sobre el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega y San José de Ocoa. Así finalizamos Noticias Manaclar, muchísimas gracias como siempre por estar conectados con nosotros, les informó ya Casey Peguero, que pasen un excelente fin de semana. Parador Cruce de Ocoa, donde hay de todo.